hermanas y hermanos muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión en respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen al final de la santa misa les diremos cómo pueden ayudarnos quienes deseen hacerlo durante la transmisión lo pueden hacer a través del super chat muchas gracias que se abra la puerta santa como signo del amor jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón año santo de la gracia que nos brinda protección esperanza e indulgencia para todo pecado que se abra la puerta santa como signo del amor jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón año santo de la gracia tiempo de gran bendición reconcilia los hermanos y acerca la comunión que se abra la puerta santa como signo del amor jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu queridas hermanas hermanos me imagino que todos ustedes están muy bien porque estamos iniciando un nuevo día una nueva semana y esto ya es motivo para dar gracias a dios porque la vida es un maravilloso regalo que él nos da es cierto a veces tenemos momentos difíciles conflictos pero la vida es la vida y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de crecer mejorar aprender perdonar construir orar y sobre todo dar gracias a dios precisamente por eso los domingos nos reunimos para recordar que cristo resucitó y no solamente para recordar sino para celebrarlo y cómo vamos a celebrar que cristo resucitó si nosotros no vamos viviendo de acuerdo a esas enseñanzas y no vamos teniendo la certeza de que también vamos a resucitar por eso la cuaresma tiempo en que estamos viviendo nos invita a prepararnos para la pascua para la resurrección de cristo con este cambio interior que todos estamos teniendo así que antes de acercarnos al altar del señor pidamos en silencio perdón por nuestras faltas aquello que hemos hecho mal aquellas omisiones aquello que nos ha dañado que ha dañado al prójimo o ha roto nuestra relación con dios en silencio cada quien pida perdón por sus pecados y ahora decimos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso luego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor que el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad 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 Oremos Señor Dios que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la pascua te lo pedimos por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén del segundo libro de las crónicas en aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del señor que él se había consagrado en jerusalén el señor dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario pero ellos se burlaron de los mensajeros de dios despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio envió entonces contra ellos al rey de los caldeos incendiaron la casa de dios y derribaron las murallas de jerusalén pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a babilonia donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas para que se cumpliera lo que dijo dios por boca del profeta jeremías hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos descansará de la desolación hasta que se cumplan setenta años en el año primero de ciro rey de persia en cumplimiento de las palabras que habló el señor por boca de jeremías el señor inspiró a ciro rey de los persas el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente así habla ciro rey de persia el señor dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y ha mandado que le edifique una casa en jerusalén de judá en consecuencia todo aquel que pertenezca a este pueblo que parta hacia allá y que su dios lo acompañe palabra de dios te alabamos señor respondemos a esta primera lectura cantando el salmo 136 tu recuerdo señor es mi alegría tu recuerdo señor es mi alegría junto a los ríos de babilonia junto a los ríos de babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia junto a los ríos de babilonia de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas tu recuerdo señor es mi alegría aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos decían los opresores algún cantar de sion alegres cántenos tu recuerdo señor es mi alegría pero como podríamos cantar un himno al señor en tierra extraña que en la mano derecha se me seque si de ti si de ti Jerusalén yo me olvidara tu recuerdo señor es mi alegría que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén si no te recordara o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscará tu recuerdo señor es mi alegría de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos has resucitado y con él nos ha reservado un sitio en el cielo así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no se debe a ustedes mismos sino que es un don de Dios tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos Palabra de Dios te alabamos Señor honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús que el Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hijo único de Dios la causa de la condenación es esta habiendo venido la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran en cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús queridas hermanas y hermanos en una pintura que mandé a hacer en esta parroquia en honor de los médicos que murieron durante la pandemia pero pensando también en los médicos que han muerto en las pestes en las guerras a lo largo de la historia y que lamentablemente no son reconocidos como santos por eso yo le puse a esta pintura que Víctor les está mostrando en este momento los santos desconocidos en esta pintura además de representar siete rostros con distintas características para que hablen de los médicos en todo el mundo que ayudan a la salud corporal que ayudan a no perder la vida están también detrás de ellos muchos rostros como si fueran nubes con cubrebocas y son aquellos rostros desconocidos de gente que salvó la vida pero la perdió ellos son imágenes de Jesucristo que por dar la vida a otros la perdieron pero en este cuadro además de haber pintado a la divina providencia como tres inyecciones que atacan al COVID porque como se construyó como se construyó la medicina como se construyen los caminos para atacar el mal gracias a que Dios nos provee de ciencia a través de elementos químicos a través de elementos naturales para combatir el mal pero en esta pintura también quise poner en el lado derecho el caduceo farmoso este bastón que los médicos utilizan con una serpiente porque la serpiente tiene una característica la serpiente tiene la característica de que cuando va a renovarse deja su piel en el piso como si fuera un ser que ya murió y sale completamente de esa piel vieja una nueva piel por lo tanto desde la antigüedad la serpiente significaba algo que tenía que ver con la medicina algo que tenía que ver con que se sacara de lo profundo de la muerte se salvara de la muerte a los enfermos pero en este caso no quise que se convirtiera solamente en un bastón sino que fuera una cruz para recordar que el que ve la cruz el que ve la serpiente en el desierto se salva y el que no ve la cruz con fe el que no ve la serpiente con fe se muere ay padre de que nos está hablando bueno precisamente para entender la lectura del evangelio hay que remontarnos al tiempo de Moisés en el tiempo de Moisés que había hecho Dios Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida que gran regalo Dios fiel a su pueblo Dios amando a su pueblo y que es lo que pasó apenas cuando el pueblo había salido uno poquito después el pueblo empieza a renegar contra Dios y contra Moisés porque no tenían toda la comida y todo el agua que querían como si cuando una persona está buscando algo importante todo se va a dar peladito y en la boca no evidentemente había que entender que salir de la esclavitud para llegar a una tierra prometida iba a implicar un poco de esfuerzo pero bien valdría la pena pero que es lo que hizo el pueblo ante esta circunstancia empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés y Dios dijo tengo que darles una lección y cual fue la lección que aparecieron serpientes y empezaron a morder a todos los del pueblo y claro cuando el pueblo vio que las serpientes venenosas empezaban a ocasionar muerte fueron con Moisés y Moisés tuvo que interceder por el pueblo en lugar de decir al pueblo ustedes frieguense no ahí está Moisés intercediendo por el pueblo y Dios le pide algo curioso Moisés haz una serpiente de bronce y aquel que vea la serpiente de bronce y crea en el poder de Dios no morirá y el que vea la serpiente y no crea en Dios no se salvará con esto nos queda claro que la serpiente no era la que realizaba el milagro sino la fe en Dios y el Dios en el cual se creía porque de repente alguna gente pensará que Dios hizo un amuleto no es un signo y con esto también se nos da entender que Dios no está en contra de las imágenes sino que cuando les damos el sentido exacto no hay ningún problema entonces queda claro el que vea la serpiente y crea en Dios se salvará este episodio como lo hemos escuchado en el evangelio Cristo lo recuerda cuando le piden una señal Cristo les dice así como la serpiente fue levantada en el desierto en un palo así también tendrá que ser levantado el hijo de Dios como que va ser levantado el hijo de Dios si ya que nos remite esto una serpiente en un palo quien más estuvo en un palo crucificado Cristo comparando la serpiente con un palo y Cristo con un palo los dos son elementos el que vea esto y crea en Dios se salva con esto está dando Cristo la primera pauta me van a levantar como la serpiente en la cruz y el que me vea crucificado y crea en mí en mi amor en mi misericordia se salvará pero también viene otro significado de donde fue levantado Cristo después de estar en el sepulcro levantado del sepulcro y llevado a la presencia de Dios resucitando y ascendiendo a los cielos el que me vea resucitado y crea en mí se salvará por eso Cristo nos enseña a entender que la fe en él no en amuletos no en otra cosa es la que verdaderamente nos salva y lamentablemente todavía hay gente que conoce la historia de Cristo ve una cruz donde él está entregando su vida y no cree en el amor de Dios que se puede hacer con alguien que no quiere creer que no quiere salvarse que no se quiere acercar a Dios por eso dice el evangelio aquel que no cree ya está condenado aquel que no cree en sí mismo ya está condenado por su baja estima aquel que no cree en el futuro se quita la vida porque piensa para qué vivo aquel que no cree en la pareja pues nunca se une en matrimonio aquel que no cree que las cosas van a estar mejor nunca lucha y por supuesto aquel que no cree en Dios se condena a sí mismo porque Dios le ofrece la salvación pero aquella persona no la quiere de tal manera que ahí entendemos nosotros en tiempo de Moisés que el pueblo fue infiel y por esto aparecieron las serpientes yo no diría bueno después de esa lección el pueblo ya aprendió ¿verdad padre? uy cuando la gente no quiere aprender no aprende y por eso voy a hablar ahora de la primera lectura hace ocho días recordamos que hacia el año mil Salomón el hijo del rey David construyó un templo en Jerusalén sobre el monte donde años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo por lo que ese lugar Jerusalén se consideró sagrado Salomón embellezó el templo con elementos maravillosos y colocó dentro en la parte más sagrada un candelabro de siete brazos llamado menorá que siempre tenía las luces encendidas y además lo más importante colocó el arca de la alianza que contenía los diez mandamientos con esto con esto con esto se entendía que la palabra de Dios y especialmente sus mandamientos eran lo principal el centro del templo también se entendía que el candelabro representaba la luz de la fe y la fidelidad a Dios que siempre deben mantenerse encendidas sin embargo como veíamos también hace ocho días después de algún tiempo muchos judíos se olvidaron de la fe verdadera de la fidelidad a Dios y del cumplimiento de sus mandatos por lo que el templo perdió todo su significado se acuerdan hace ocho días Cristo llegó y vio que el interior del templo no la parte de fuera donde se permitía la venta el interior del templo estaba convertido en un mercado así que había perdido todo su significado ciertamente que los judíos podían enorgullecerse del templo pero no podían enorgullecerse de la espiritualidad que llevaban porque habían caído en la idolatría la injusticia y el egoísmo rompiendo la alianza que Dios había hecho con ellos en la alianza que se hizo en el monte de Sinaí Dios se comprometía a guiar cuidar y proteger al pueblo pero el pueblo se comprometía a ser fiel a Dios y sus mandatos Dios cumplió su palabra pero lamentablemente el pueblo no el pueblo rompió la antigua alianza por eso Cristo en la última cena dice esta es la nueva y eterna alianza que se sella con mi sangre ¿por qué? porque la primera alianza que se hizo con Moisés el pueblo la rompió ante esto con la finalidad de que el pueblo recapacitara sobre sus malas acciones y se convirtiera Dios decidió enviarles a varios profetas primero uno luego otro y otro más muchos profetas pero lamentablemente el pueblo no quiso escucharlos los ignoró e incluso los mandó matar esto hizo que para que comprendieran que el templo sin el cumplimiento de los mandamientos no servía de nada Dios permitió que los caldeos bajo el mando del rey Nabucodonosor no sólo invadieran Jerusalén y destruyeran el templo sino que se llevaran a todos los judíos como prisioneros a Babilonia incluyendo su rey y sus sacerdotes así el pueblo entendería que por haberse vuelto esclavos de la idolatría y del pecado ahora serían esclavos en Babilonia y como bien dice el dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido sólo hasta que los judíos se vieron lejos de su tierra en una tierra extraña como esclavos con sus familias divididas con limitaciones de todo tipo sin templo y sin la protección de Dios se dieron cuenta de lo que había ocasionado su pecado e infidelidad cuántas veces se suele repetir esto también en nuestros días cuánta gente pierde el trabajo una amistad una pareja una familia e incluso la vida por alejarse de Dios y no vivir los valores del evangelio por ser infieles a sus principios a sus valores por ser infieles a su pareja a su trabajo a su país cuánta gente piensa que está ganando su vida y por el contrario la pierde cuántos jóvenes piensan que están ganando su vida al conseguir dinero fácil robando pero terminan en la cárcel o asesinados cuántos piensan que con la droga se olvidan de sus problemas pero en realidad los aumentan cuántas personas piensan que obteniendo riquezas como narcotraficantes ya la hicieron pero también terminan traicionados por sus propios compañeros o masacrados por otros grupos que pelean las zonas de venta cuántos gobernantes creen que por estar en el poder pueden hacer lo que quieren y terminan siendo odiados por su propio pueblo quedando como una vergüenza en las páginas de la historia afortunadamente como lo recuerda la Sagrada Escritura y también la ópera Nabuco esta ópera de Verdi los hebreos se dieron cuenta de lo que habían perdido y arrepentidos y llorosos pidieron perdón a Dios con la certeza de que no lo merecían Verdi el famoso Giuseppe Verdi cuando escribió esta ópera lo hizo muy bien los judíos ya habían sido llevados a Babilonia y allá todos tristes empezaban va a pensiero bueno este canto es mi pensamiento va hacia ti Jerusalén a ese lugar donde yo nací donde yo vivía donde teníamos el templo algo parecido a lo que los mexicanos de repente cuando tienen que estar en otro lugar dicen que lejos estoy del suelo donde he nacido exactamente cuando ya no está uno en aquel lugar que amaba con las circunstancias que tenía uno dice ¿cómo fui a perder esto? pues bien afortunadamente esto hizo que sucediera algo maravilloso la Sagrada Escritura nos recuerda que los hebreos se dieron cuenta de lo que habían perdido pidieron perdón a Dios con la certeza de que no lo merecían y al suceder esto al no tener ya el arca de la alianza con los mandamientos ni un templo cada uno comenzó a guardar en su mente y en su corazón como templo de Dios los mandamientos cada persona dijo voy a hacer yo un templo de Dios y comenzaron a esforzarse en cumplir los mandamientos se estaba dando un milagro los mandamientos ya no estarían escritos en tablas de piedra como las que le dio Dios a Moisés sino ahora ¿en qué estarían escritos? en los corazones de la gente de hecho ¿saben ustedes cuando desaparecieron las tablas de Moisés? ¿saben en qué momento se destruyeron? bueno alguna gente piensa que están por ahí escondidas de hecho la película que se llama En busca del arca perdida de Indiana Jones trata de eso ahí está Indiana Jones es que esas tablas tienen que estar ocultas ahí en Egipto vamos a buscarlas porque el que las tenga tendrá poder y Hitler va a tener poder pues una fantasía pero en realidad las tablas de piedra con los diez mandamientos desaparecieron precisamente cuando se destruyó el templo Dios ya no quería que sus mandamientos estuvieran en piedras sino en los corazones de las personas y como Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva decidió darle otra oportunidad al pueblo que estaba preso esclavo en Babilonia ¿qué hizo? de la misma manera en que se valió del rey Nabucodonosor un caldeo que no era hebreo que no era judío para la destrucción de Jerusalén ahora se valdría de otro rey Ciro un rey persa tampoco hebreo repito para permitir el fin del exilio y el regreso de su pueblo a Jerusalén bajo estas circunstancias los persas con Ciro conquistaron Babilonia bajo el mando de este rey y este al ver que los hebreos habían sido llevados a aquel lugar por la fuerza les concedió la libertad y no solo eso sino que les ayudó a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad sus murallas y su templo esta historia narrada en el libro bíblico de las crónicas es una historia más de infidelidad del pueblo pero de perdón de parte de Dios del pecado del ser humano y por otra parte de la misericordia de Dios y por lo tanto esta lectura nos invita a reconocer humildemente en este tiempo de cuaresma nuestras infidelidades para convertirnos y como el hijo pródigo regresar al Dios Padre amoroso que se vale de todas las circunstancias para salvarnos así que hoy tendríamos que preguntarnos Dios se ha mantenido siempre fiel a mí yo me he mantenido fiel a Dios ojalá que si no lo hemos hecho recapacitemos y regresemos nuevamente a ese Dios amoroso y veamos como nos dice la lectura a Cristo levantado en la cruz que es nuestra salvación nos ponemos de pie para renovar nuestra fe diciendo juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos hermanos a Dios nuestro Padre e imploremos su misericordia porque Él no desea la muerte del pecador sino que se convierta y viva y digamos juntos Kyrie eleison que significa Señor ten piedad todos Kyrie eleison Kyrie eleison Por toda la Iglesia de Dios para que en este santo tiempo de cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios Oremos Kyrie eleison Por quienes se preparan a celebrar en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia para que Dios aumente su fe fortalezca su voluntad y les conceda y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas Oremos Kyrie eleison Por los incrédulos para que el Señor abra su inteligencia y su corazón de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón Oremos Kyrie eleison Por las mujeres de nuestro país y de todo el mundo para que siempre reciban un trato de igualdad y de respeto y desaparezca todo tipo de discriminación y violencia Oremos Kyrie eleison Por todos nosotros para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan Oremos Kyrie eleison Recordando que el Papa nos ha pedido al inicio de la cuaresma que oremos por la paz entre Ucrania y Rusia por la paz entre Israel y Palestina sigamos orando por la paz en estos lugares en todo el mundo en nuestro país y en nuestros hogares Digamos juntos Kyrie eleison Kyrie eleison y ahora cada uno de los aquí presentes y también quienes nos siguen a través de la transmisión pueden hacer sus peticiones en este momento Dios bueno y fiel que nunca dejas de llamar a los que se extravían para que se conviertan y vuelvan a ti escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia para que renovados en el Espíritu podamos corresponder a los dones de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Por tu dolorosa pasión Señor ten misericordia de nosotros Señor y del mundo entero por tu inmensa compasión ten misericordia clava mis delitos purifica mis ofensas por tu dolorosa pasión por tu dolorosa pasión Señor ten misericordia de nosotros Señor y del mundo entero oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor que es nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en este momento cada uno puede pedir por sus difuntos acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz que la paz sea con ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén cuando todos se hayan ido tú estarás siempre conmigo ahuyentando ahuyentando mis temores porque eres gran amigo confío en ti Señor confío en ti cuando la noche se oscura y se presenten mil dudas tú eres siempre luz yo confío en ti Jesús confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti cuando mi cuerpo sea débil que mi espíritu sea fuerte y concédeme y concédeme mi hermano que me pide ayuda a verte confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti cuando la salud se pierda que mi fe jamás se muera y en la hora de mi muerte hazme sentir que eres fuente confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti porque tú eres mi camino mi vida y mi verdad porque quien toma tu mano jamás se perderá confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti Señor confío en ti confío en ti Señor confío en ti Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. En este momento, ustedes niños que no han hecho la primera comunión y también los papás que no pudieron recibir la comunión, por alguna razón, los adultos que no pudieron comulgar, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo conmigo. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes cumplen años esta semana o celebran algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. Oremos. Oremos. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos. Concédeles crecer en edad, salud y gracia. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, antes de concluir esta celebración, como siempre, agradezco su presencia, tanto quienes están aquí en la parroquia, como nos siguen a través de esta transmisión, desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del mundo. Gracias a quienes me están ayudando a seguir ayudando a los necesitados y alimentar a los que no tienen que comer. Gracias a los que con ayuda económica o con despensa nos están ayudando para esto. Hace unos días pude viajar a Jerusalén para llevar ayuda a algunas comunidades que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque generalmente Jerusalén, las religiosas, los religiosos que viven ahí, ¿de qué viven? Pues viven especialmente de los peregrinos. Y si ahorita en este tiempo no hay peregrinos, ¿qué recursos tienen? Por eso es que decidí ir a ese lugar y llevar ¿qué? Lo que ustedes van ayudando precisamente para ayudar a los que más necesitan. Así que gracias porque esto se los va a recompensar Dios. Por otra parte también darles las gracias porque con esta ayuda vamos a poder hacer esta imagen de San José que estará en el atrio. Y les recuerdo también que ya nada más falta un domingo, un domingo más para terminar la cuaresma. Por eso este domingo de cuaresma se pide que los sacerdotes nos vistamos no de morado, sino de rosa, un color más claro para decir empezamos la cuaresma de morado con muchos pecados, todos, pero con el paso del tiempo, la reflexión, las horas de misericordia, la oración, etc. Vamos limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Y en la Pascua tendremos ornamento blanco para indicar que hemos pasado por este proceso del pecado a la conversión. Gracias a todos nuevamente por su ayuda, por su colaboración. Les vuelvo a poner aquí mi canal de Twitter, ya no es Twitter, ahora es X, para que los que quieran la oración diaria, ahí en Twitter, en X, la tengan todos los días buscando y el video también de cada día. Gracias a todos ustedes nuevamente, que Dios les bendiga, que pasen un maravilloso domingo. Demos gracias a Dios también por la primavera que está iniciando. Dios ha bendecido al mundo con una madre amorosa. Su nombre viene del cielo, se llama ella María. María María pide por nosotros, fe, esperanza y amor, que nuestra vida es vacía cuando nos falta el calor de tu divina ternura. Dios ha bendecido al mundo con una madre amorosa. Su nombre viene del cielo, se llama ella María. La serpiente de bronce Cuando Marco y Daniela se disponían a dormir, le pidieron a su papá don Enrique que les contara un cuento o algo interesante. Él les dijo... Les contaré una historia de la Biblia que está en el libro Números. Pongan atención. Dios formó un pueblo y quiso mostrarle todo su poder para que creyera que solo había un solo y verdadero Dios. Lamentablemente, el pueblo fue esclavizado por los egipcios durante muchos años hasta que Dios lo liberó con la ayuda de un hombre llamado Moisés. Además, le prometió que lo conduciría a una tierra maravillosa. ¿Y cómo lo llevó a la tierra prometida? Bueno, les dijo a los israelitas que deberían cruzar el desierto para llegar a ella. Dios les hizo pasar muchas pruebas en el desierto porque quería hacerlos comprender que la libertad es algo muy valioso que cuesta trabajo conseguir. ¿Podrías decirnos qué pruebas tuvieron que pasar? No fueron nada fáciles. Primero se enfrentaron a la falta de alimento, pero Dios no los abandonó. Les dio un alimento llamado maná. También tuvieron momentos de sed, pero Dios hizo brotar agua de una roca. El niño y la niña estaban sorprendidos con aquella narración y guardaban silencio. Don Enrique continuó... No obstante aquellos milagros, llegó un momento en que algunos miembros del pueblo se impacientaron porque no llegaban rápido a la tierra prometida y murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Es hablar mal de alguien. En aquel tiempo, algunos desconfiaron de Dios y murmuraron contra él y contra Moisés. Entonces Dios les dio una lección. Hizo aparecer serpientes venenosas que con su mordedura hicieron perecer a muchos israelitas. ¡Cuidado! Marco quería saber el desenlace y le suplicó... Por favor, dinos cómo terminó la historia. Su papá continuó la narración. El pueblo, arrepentido, acudió a Moisés. Le dijo... Pecamos al murmurar contra Dios y contra ti. Ruega por nosotros para que él aleje las serpientes. Moisés rogó al Señor y Dios le dijo... Haz la figura de una serpiente y levántala en un palo. Quien haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Dios les dio una imagen mágica y poderosa. Ante aquel comentario, el papá de los niños les aclaró... No, Moisés hizo la serpiente de bronce, pero no tenía ningún poder especial. Era solo un signo. Recuerden que Dios es el único que tiene el poder de salvarnos, pero no lo puede hacer si no cuenta con nuestra fe. Marco y Daniela comprendieron que quienes miraban la serpiente sin fe no podían salvarse. Dijeron... Ya entendimos. La serpiente no era la que curaba. Era el poder de Dios y la fe de los creyentes. Don Enrique enriqueció la narración. Cuando Jesucristo vino al mundo, habían pasado más de mil años de aquella historia. Sin embargo, él volvió a recordar que aunque Dios quiere la salvación de todos, sin nuestra fe no puede hacerlo. Lo mismo que en tiempos de la serpiente. Don Enrique asintió y dijo... Así es. Por eso Cristo dijo... De la misma manera en que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Comprendo que sin fe no podemos salvarnos, pero... ¿Por qué Cristo dijo que tenía que ser levantado en alto como la serpiente? Antes de que contestara Don Enrique, Daniela tomó la palabra. Cristo anunciaba que él también iba a ser levantado en el madero de la cruz, y que los que no creyeran en él no podrían salvarse. Vas comprendiendo muy bien, pero las palabras de Jesús tenían además otro significado. Tenía que ser levantado de la tierra y llevado al cielo, resucitar después de su muerte para salvarnos y darnos la vida eterna. Marco comprendió todo muy bien y concluyó... Por eso Jesús dijo... El Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Don Enrique les dio un beso a sus hijos, los cobijó y salió de la habitación. Marco y Daniela dirigieron su mirada al crucifico que estaba cerca de su cama y dijeron juntos... Nosotros creemos en ti y sabemos que nos vas a dar la vida eterna. En esta ocasión los invito a que aquí en Jerusalén, en el monte Sion, conozcan el lugar del cenáculo. Vamos a visitarlo. Esta calle es la que nos lleva a la entrada al cenáculo. Y solamente de pensar que Cristo, con sus apóstoles, caminaron por estas partes de la ciudad y en este lugar celebró la última cena, ya nos invita a tener un momento de reflexión. Evidentemente que esta construcción se levantó mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque Jerusalén, hay que recordar, que fue destruida en el año 70 después de Cristo y no quedó piedra sobre piedra. Sin embargo, aunque se destruyó la ciudad, los cristianos guardaron en la memoria el lugar, el terreno, el territorio donde Cristo había celebrado la cena. Y más adelante se construyó una habitación sobre este lugar que ha pasado de generación en generación por distintos propietarios. Ha sido de hecho incluso hasta mezquita durante un tiempo porque perteneció a una familia musulmana. Posteriormente estuvo un tiempo también en otras manos hasta que finalmente el gobierno judío lo declaró como un lugar público. Desde entonces este lugar se mantiene como un lugar público, pero no es ninguna iglesia, no es ningún templo. Aquí hay unas reglas también de conducta en el Salón de la Última Cena. Se pide que haya respeto, pero no se permite que se tenga la celebración de la Santa Misa por ningún grupo. Estoy abriendo la puerta para poder pasar y cerrando también para mantener lo que aquí se pide. Detrás de nosotros la iglesia de la dormición. Esta es la puerta por la que acabamos de entrar. Nuevamente les muestro el exterior del cenáculo visto desde este patio interno. Y vamos a entrar ahora al lugar. El lugar tiene una apariencia medieval por los arcos que tiene con hervaduras, por los capiteles. Y hay cosas que nos recuerdan que fue sinagoga, no, mezquita durante un tiempo. Aquí vemos algunos de los capiteles que decoran el lugar. y hago un acercamiento para que vean la decoración con hojas de vid con uvas otro tipo de decoraciones con elementos vegetales. El Papa obsequió a este lugar el Papa Pablo VI un olivo en escultura como signo de paz ya que en este lugar se celebró el sacramento más importante que Cristo que Cristo instituyó la Eucaristía. Hay que imaginar que en este lugar Cristo lavó los pies de los discípulos. Aquí les enseñó el mandamiento del amor. Aquí le dijo a Pedro que lo negaría tres veces. Aquí le dijo a Judas que él lo traicionaría pero sobre todo les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo tomen y beban esta es mi sangre hagan esto en conmemoración mía. De aquí salió Cristo al monte de los olivos donde fue apresado y llevado a la casa de Anás a la de Caifás y después llevado al Calvario. Pero aquí justamente en este lugar Cristo se aparece por primera vez a los apóstoles en la noche de la resurrección y al domingo siguiente se aparece a Tomás también para decirle si no crees mete tu dedo en mi costado en mis llagas. 50 días después cuando los apóstoles la Virgen y los primeros seguidores de Cristo están reunidos en este lugar Cristo hace descender sobre ellos el Espíritu Santo y aquí nace la Iglesia porque al recibir esta fuerza este poder Pedro Pedro y los demás apóstoles salen y comienzan a predicar a Cristo muerto y resucitado ya lo habían visto vivo pero necesitaban más valor necesitaban que el Espíritu Santo les diera esa fuerza que da para que podamos cumplir con lo que Dios nos pide les comentaba que este lugar durante un tiempo fue mezquita y hay algunos elementos que lo recuerdan como estos elementos que tienen un texto en Azulejo sobre el Islam y también sobre el vitral otro texto del Islam además de eso las mezquitas tienen este espacio que marca siempre el lugar donde se encuentra la Meca el musulmán tiene que inclinarse en varias ocasiones pero siempre dirigiéndose hacia la Meca y esto es lo que lo recuerda y voy a terminar esta visita a este lugar mostrándoles un capitel que muestra un pelícano abriéndose el pecho para que sus dos polluelos se alimenten de él este es un signo de Cristo que fue capaz de dar la vida por sus fieles cierta tradición nos menciona que cuando el pelícano ve que hay otras aves rapaces que amenazan a sus polluelos no sale por alimento fuera del nido sino que decide quedarse en el nido pero para que no mueran los polluelos entonces se abre el pecho y de esta manera los polluelos se pueden alimentar con estas imágenes del cenáculo nos despedimos de este lugar y justamente debajo de este lugar se encuentra un lugar de reunión de los judíos pero también algo muy importante se encuentra lo que se conoce como la tumba del rey David evidentemente que no es la tumba será más bien un cenotafio es decir un lugar honorario donde los judíos veneran al rey David pero sin que sea realmente este lugar se divide en lugar para hombres y lugar para mujeres para poderlo visitar hay que cubrirse la cabeza y nosotros lo hacemos con mucho cuidado y con mucho respeto también el rey Este es el lugar donde las mujeres pueden venerar también un plato. Y después de esta breve visita salimos nosotros. Y bueno, quienes visitan Tierra Santa saben que así como hay santuarios cristianos también hay santuarios musulmanes y santuarios evidentemente judíos. Con esto termino esta visita a esta zona del monte Sion, el cenáculo y la tumba del rey David.